A ver, tiempo extra siempre está con la actualidad, siempre está con lo que ocurre, no el día a día, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió hoy a la tarde, lo que va a ocurrir también, lo que va a ocurrir adelantando cosas o haciéndose eco, si se quiere, de sus hechos importantes que cubre la televisión argentina o que está en los programas más importantes, bueno, también están acá. Total, es muy bueno eso. Figuras internacionales. Figuras internacionales, así es. Por si alguno de repente no recuerda algo de lo que tiene que ver con este personaje que ayer estuvo en el programa Susana Jiménez, te repetimos unos minutitos nada más y después por ahí te damos una sorpresa. Ahí está. Bueno, ¿naciste con ese don para comunicarte con los animales? Realmente no me di cuenta que tenía algo que ofrecer a la humanidad, yo pensé que los americanos me iban a enseñar, yo me fui a los Estados Unidos para aprender de ellos, después de ver un show que se llamaba Lassie Rintintín. ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas? Pero claro que me acuerdo. Pues eso me motivó a mí para ir a los Estados Unidos, yo quería ir a Hollywood, a Disneyland para aprender de los entrenadores, pero cuando yo entré a los Estados Unidos, ilegal, me di cuenta que estaban desconectados, ¿no? La relación humano-perro. Yo estoy acostumbrado, yo nací en un rancho en Sinaloa, México, donde los perros son libres. Yo necesito que vos veas, yo tengo varios perros, amo los perros más que a mi vida, pero tengo una perra que me trastorna la vida cada vez que la voy a ver. Bueno, 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 bueno. Uno de los demás. El fin de semana es esto. Yo pensé que esto nomás pasaba en los Estados Unidos. Bueno, él es mexicano Se llama César Millán Está aquí en la Argentina Estuvo ayer en el programa de Susana Jiménez En Telefe Yo vi a esos perros que tiene Susana Más vale con lo que le debe de comer Susana No se le van a tirar así encima Que se van a ir a tu casa o a la mía Y come lo que come tu casa o en la mía Te escupe Cuando abrí la puerta está así Te escupe lo perro Y se muere Susana Te orina No se si pudieron ver uno de los programas que tiene Pero al perro le hace Le tira esto y al perro ya Es una locura como maneja un circo Es el encantador de animales, se especializa en perros Es mexicano, pero de verdad le dice Andá Diego Díaz Y te llama Mario Mariño, entendés Él hace todo Parece que nuestra producción que no escatima en gastos Nunca, jamás Escuchen el sonido Por favor, ya empiecen a meterse No en un Discovery Channel Silencio, silencio No, no Hola Argentina Hola Argentina César, César querido Pero perdón Su nombre es César 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 Medán César Medán Ah, pensamos que era César Millán No, no, no Es el cambio de pronunciación César Medán Medán Yo he estudiado, he nacido en México Y he estudiado en los Estados Unidos Parece venezolano Y bueno, ahí me he capacitado Y aprendo a conocernos Con todos los animales ¿Dónde estamos? ¿En una especie de granja en este momento? No solamente con los perros Luna Park En este momento estamos en el Luna, sí Yo he salido hace muy poquito de una granja Pero de una granja de recuperación De un problemita que he tenido Fue dos meses que no me daban ni Qué lindo Pero bueno Qué lindo el sonido El sonido de los grillos, César Exactamente Hermoso sonido En plena selva estamos El grillo es un insecto hermoso Es un animalito muy fácil de domesticar Cualquiera puede tener un grillo en la casa Y con un par de clases nomás El grillo te va a buscar las pantuflas Cuando tú llegas de trabajar Me imagino, César, usted Cuando ve que alguien pisa un grillo Lo que debe sentir, ¿no, César? Bueno, es un poco Sí, es un poco de amor y odio Porque así como me da muchísima pena Que pisara un grillo También me produce un cierto goce El crack El crack De la caparazoncita De ese grillo Lo excita Sobre todo Y hay como una leve excitación Como un cosquilleo Pero el crack Como si fuera una nuez No, mira lo que está diciendo Exactamente, sí Bueno, ayer estaba en el programa de Susana Porque hay un perrito Que prácticamente a ella Todos los fines de semana Le ha hecho pelo y barba Cada vez que ha ido a la casa Y me ha pedido A ver si se podía llegar a domesticar No pudimos Así que bueno Ya creo que van a contraer matrimonio Calculo yo En los próximos días Porque la verdad Que el perro está Con una calentura padre Ni con una bolsa de hielo César Pero sí Discúlpeme No sé si tiene que ver quizás Con su talento Pero los animales que veo ahí Por ejemplo Veo una jirafa Los veo un poquito quietos Casi se diría Que no se mueven ¿Cómo es tu nombre Chiquilín? Juaco 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 Muy buena pregunta Gracias Muy buena pregunta Se nota que tienes Absolutamente Todos los estudios completos Juaco Te cuento Cada animal que está aquí Está hipnotizado en este momento Está encantado Nosotros Ahí está Es muy bien ese adjetivo calificativo ¿Quién es el que habló? Diego 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 Después vamos a hablar un poquito Más profundamente de ti Les cuento Cada mascota Es de una estrella De un famoso Ah Qué bueno Exactamente Un famoso argentino Sí Un famoso Bueno Bueno Alguna acotación más A lo que yo estoy diciendo No, no, no Si me descantan Exactamente Cada uno es de De un famoso En este momento Tengo a esta jirafa Que está encantada Como tú lo has dicho Diego Gustavo Está encantada Está encantada Pero mirá Es un alefán Es un alefán Marley 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 tenía un problema grande Porque tenía la jirafa En Pinamar Y cada vez que llevaba invitados La jirafa a la noche Los cogoteaba Los cogoteaba Sí, exactamente Y bueno Y cogoteaba un invitado Casi hasta la quinta Sexta mancha De la jirafa Y terminamos en la guardia Terrible Para sacar la jirafa Porque eran Catorce enfermeros Y no la podíamos despegar Y ahí es donde yo la agarré Y bueno Bajo un tratamiento La jirafa está Dura 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 Y bueno Sale también un presupuesto Porque hay que mantenerla dura A la jirafa Hay que Todos los días Comprarle No precisamente Y no la extraña Marley A la jirafa Digo No la debe usar Para No sé Para alguna cosa No he hablado Con Marley Y si ustedes Tienen alguna cosita Para agregar Me gustaría yo Quedar afuera Yo le quería No Yo tengo un vecino Que tiene un perro Pero perro Esos perros Al estilo Doberman Que está en celo Y tiene la fama En el barrio Que va todo Mientras sea de carne y hueso Va todo El perro Pero hace Está en cuarentena Está en cuarentena ¿Qué podemos hacer amigo con eso? El perro Es muy fácil Un perro en celo Yo te explico lo que se hace Se le acaricia un poquito el lomo Cuando el perro Se empieza a relajar Es de ahí Donde uno lo toma De acá De acá ¿Sí? Lo levanta así Y si tienes una pared cerca Que le hayan hecho un fino hace poco Le das Le das fuerte Le das fuerte Una de dos O se va a encender el perro Y va a explotar todo O se le va a pasar Esa calentura padre que tiene Eso te lo puedo asegurar No sé quién me ha preguntado ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Enrique Enrique Después va a tener que explicar Por dónde Le quiero mandar un beso muy grande A un amigo argentino Que tengo aquí Que llevo aquí en el corazón Huguito Sarmiento Con quien hemos compartido Un verano hermoso Sí Le voy a decir algo Voy a hacer una prueba en vivo Para que ustedes lo vean Lógicamente esto tiene sus riesgos Pero bueno Vamos a intentarlo Voy a traer un poquito más Porque estás encantado también Fíjense Los voy a llevar Para que ustedes lo vean Que no se despierte este bichito Quiero que me mires Quiero que me mires A ver Quiero que me mires Y quiero que cantes Canta Mira Only you Only you ¿En inglés? Mira en inglés Canta en inglés ¿Cómo le responde? Dice only you Stop Stop Hágalo callar Stop Perfecto Les voy a decir algo Muy bien Muy bien Impresionante Les voy a decir algo Impresionante Este es el perro Este es el perro del teto Medina A ver Es el perro En realidad lo estoy atendiendo Por pedido del perro El perro se ha querido ir De la casa del teto ¿Cómo se lo pidió? Porque el teto le cantó Mi chica de humo Tres veces Y el perro Me ha llamado él Personalmente Y me dijo Bueno Quiero cantar yo Y así lo he cantado Tengo la Esta ardilla A ver Que en este momento Escuchen Escuchen la voz Eso es un caballo El papá es Es una ardilla Que nació en Palermo Nació en el hipódromo de Palermo Ahora sí Ahora fíjense Fíjense algo Levité 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 Ahí 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 Es una ardilla tremenda Porque vamos a hacer Una publicidad Para un agua Para un agua saborizada Levité Abajo Abajo Eso Eso Y fíjense ahora Van a tomar No, no, no No, ardían No, ardían Ardían No te vas a comer el perro Se está viendo César A ver Bueno, bueno, bueno Opa Hay que despegarlo, chicos 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 A la mierda Bien Perfecto, ahí está Y por último Quieta ahí Por último Sí Vemos Miren lo que es esto ¿De quién es? Es una gatita Es un gato ¿De quién es? Un gato Lógicamente Acá viene tu parte Este gato es de Diego Gustavo De Diego Gustavo Es un gato Es un gato Tiene varios Es un gato Que lo hemos sacado de Pampa y Libertador Sí De un piso 11 Un gato que no quería salir No quería salir Se quería quedar en esa habitación de los canjes Y está absolutamente hipnotizado No quiero despertarlo Porque es en el momento que es donde pide 1.500 1.500 Exactamente Tengo una sorpresa más Pero tal vez prefieran ir ustedes a un corte No me digan que tienen un corte más Tenemos sí Tenemos un corte más César César Medan Y le damos el corte si quiere Exactamente Porque sí La ardilla Quiero despegar un poco Sí por favor Está al celo la ardilla esa Está caliente como una pipa Parece que le gustó Está caliente como una pipa Bueno 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 Nos vamos a la pausa Y ya volvemos Con César Medan Despedimos aquí el programa Llévatelo Ojo que tiene una sorpresa Llévatelo No te vayas Bueno seguimos desde Luna Park Los últimos minutos del programa Vamos a cerrar con algo que nos ha prometido César El último cuadro Sí, sí, sí Tiene que ser una bomba Veremos Veremos qué animalito tiene encantado Como para cerrar este número Internacional de tiempo extra César Sí, aquí estoy Rápidamente vamos a hacer algo muy muy difícil Espero que salga Bien Vamos a hacer primero una perrita Una perrita Qué lindo Una perrita Dejá no pasar finalmente Amaestrada Una perrita amaestrada Por mí exactamente Qué bueno Ahí va A ver qué raza es Junto No, no No, no Bueno Muy bien Dame la manito No, bueno Eso Mira Que si la Que si la dejo un poquito Bien, ahí Ahí, a ver Bueno, bueno Vamos a hacer Vamos a hacer algo muy difícil Esto no se ha hecho nunca No, la verdad que no Vamos a transformar A esta perrita Sí En un gato Estamos melodeando la banquina Mírame A la una Que se haga cargo A las dos Y a las tres Y a las tres Dame 500 dólares ¡No! ¡No, no, no! ¡Maroniñoso! No, no, no No, no, no Listo Lamento Lo tenemos que despedir No, no, no Nos vamos Chau, chau, chau Por Dios Gracias Argentina Gracias Argentina Chau, César Chau, César Para que no venga nunca más Este muchacho Por favor Quedamos mal Por favor Quedamos mal Terrible chorizo Terrible chorizo Ahí se va Es el famoso Pollo perro El famoso pollo perro Que se va, claro Antes que se vaya Sí, claro El otro animalito Bueno, nos estamos despidiendo Quique Bueno, nos vemos mañana Nos encontramos mañana A las 12 de la noche Que pase lindo Chau, hasta mañana Chau Chau Chau